Estiman concluir el recuento de votos este jueves en la noche y el viernes entregar la constancia a Héctor Santana virtual alcalde de Bahía de Banderas. Mientras tanto, el cortejo y recuento de votos para diputados, alcaldes, regidores y síndico en Bahía de Banderas avanzaba esta madrugada. El nuevo conteo de votos no es porque algún partido lo solicitó, sino por protocolo a fin de dejar limpia la elección, manifestaron representantes de partidos. A lo largo de este miércoles se avanzó en el recuento de paquetes de diputados, para lo cual se instalaron carpas y mesas en el patio del Instituto Municipal Electoral de Bahía de Banderas, donde un ejército de personas labora día y noche. El secretario del Consejo Electoral del Municipio de Bahía de Banderas, Iván Ramírez García, informó que son 25 paquetes para el recuento de diputados, mientras que para la alcaldía, regiduría y sindicatura son 20. Escuchemos al secretario del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, Iván Ramírez García. El recuento para diputados concluyó este miércoles y para este jueves en la noche se estima terminar todos los paquetes con el fin de que el viernes esté en condiciones. Entregarle la constancia a los ganadores, entre ellos a Héctor Santana. Escuchemos de nuevo al secretario del Consejo Municipal Electoral, Iván Ramírez. La ley nos marca 72 horas para hacer los computos municipales, entonces pretendemos de aquí al viernes culminar ya con el computo municipal para efectos de declarar la validez de la elección de las, en este caso, lo que es presidencia y sindicatura y regidurías. La sesión permanente del Consejo Electoral declaró un receso por ocho horas esperando a reanudar después de las nueve de la mañana de este mismo jueves la sesión. El propósito es concluir en la noche todo el recuento para Radio UDG en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión Javier Santos.